Buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Greiser Lowen-Coyer. Nací en 1892 en North Masterweb en Estados Unidos. Mis padres, John Partinson y Mary Chusma, son ministros congregacionales. Soy una pensadora muy influyente en el área del trabajo social con grupos. Escribí libros importantes sobre el tema y obtuve una gran influencia en el desarrollo de conceptos del trabajo grupal, de enseñanzas. Recibí una licenciatura en 1914 de Westline Collagen. Ganó una beca de collagen para asistir a la Escuela de Filantropía en Nueva York. Ahí estudié trabajo social y obtuve mi diploma en 1515. Mis aportes fueron la contribución a través de sus discursos y los escritos a la aceptación del trabajo en grupo. Como un componente del trabajo social. Sentí que el trabajo en grupo y el trabajo de casos eran compatibles y complementarios. Que cada uno ganaría al integrarse con el otro. Mi opinión es que los trabajadores sociales de grupos requieren una gran mayor conciencia de los problemas de personas y familiares. Y los trabajadores sociales necesitan una mayor comprensión a la dinámica de grupos y a las actividades de ocio. En 1935 escribí una de las funciones principales del trabajo en grupo. Es el intento de construir sobre los intereses sociales inevitables. Gracias.